¡Hola, frenadores! Aquí estamos un día más y estamos en Digimon Operation, episodio número 19, 20, por ahí más o menos. Y estamos aquí, estoy ahora mismo en Carmín, y bueno, después de estos capítulos en los que parezco idiota, sí, sí, después de esos capítulos, que como lo grabé todo seguido, pues perdí el tiempo de la peor manera, era que me faltaba coger la tacita de té de las narices, sí, sí, aquí donde se piña y vi... Voy a quitar el ratón, por cierto. Aquí, la señora mayor que está aquí, que se me había olvidado completamente esto, eh. ¡Hala, la taza de té, gracias! Sí, toda la maldita taza de té esta, que es que cogía a la vieja, cogía a la vieja, eso para Sudamérica ha tenido que sonar horrible, eh. Lleva a la vieja, la reventaba la cabeza. La taza de té y a los cuatro guardias. Déjame pasar, anda. ¡Hala, ya, ya está! Déjame en paz. ¡Qué tío tonto, por Dios! Aquí estoy, en Toy Town. Me ha cambiado la música. No tenía esto una música diferente. Aquí te daban la MT de psíquico, por cierto. Aquí, en esta casa de por aquí. Este, 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 te daba psíquico este. Ahí está, ¿veis? De eso sí me acuerdo, pero de la maldita taza de té esa, no me acuerdo. Lo que no sé es si está el tutor de movimientos aquí o no. Y como no lo sé, además ahora mismo están todas las casas cerradas. Excepto el gimnasio de tipo lucha. Que te dan un Hidmon y un Hidmonchan. Aquí, si lo ganas. ¿Está lo que te digo? ¿Está lo que te digo? Así que venga. Desfilando, queridos. Pagumón. Bodios Lime. Es que he subido demasiado el nivel porque en las islas estaban que te cagas. Pero aquí no tanto. Eh, Wing Attack no, eh. Dragon Breath te lo permito, pero vivo. Otro no. ¿Qué me va a sacar? ¿Pail Drummond? ¿Qué es eso? Aparte hay un Prime. ¡Solar PM! No es muy eficaz, pero le he quitado la vida que quería. ¡Tasca, tasca, tasca! ¡Pim, pim, pim! ¡Tasca! ¿Qué vas a aprender? Refresh. ¿Eso es de curar o de qué es? No sé. Esto es para curar. Pero... Es para curar, sí, el... Quema, envenenamiento y eso. No quería sacar al Hidmonchan. Podrías haber dejado un poquito, eh. Cambiarlo. ¡Body Slime! ¡Body Slime! ¡Chayup! ¡Devimon! ¡Ah, no! ¡Devi, Demi! ¡Demi, Devimon! ¡Para! Si me sacas Pokémon que no son... Que son Rockies... ¿Qué me va a ver? ¿Qué quieres que te haga? Te parto la cabeza. Eh... Vamos a sacar a... Dinovimon. A ver si evoluciona en Pile Dramon de una maldita... A ver. Otro primi. Tum, 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 Tum... Eh... El Dragon Vrryf. Brryf. El supervectivo. Dragon Vrryf. Perfecto. Ala. Venga, y ahora el otro amigo que es el tonto. Imperial Dragon No, ¿por qué no le he hecho Dragon Breeze? Él sí me lo ha hecho, ¿ves? Me cago en la leche Ahí, ahí Pum, da el pan y lo Pero claro, como yo soy Bicho Dragon, no, no, Dragon no soy Es bestia, creo Imperial Dragon Dragon Clown Crítico y es súper efectivo Con la vida que le he quedado Otro Es que es un dragón Por eso termina en Dramon Es un dragón Nivel 51 Ahora, venga, dame Dame, dame Karurumon Es de tipo metal Esto, ¿no? No tengo ni idea Toyagumon Quiero a Toyagumon Bueno, no, es que el otro evoluciona Guardromon y luego Andromon Sí tienen las evoluciones No sé qué ataque hacerte Todos no son muy efectivos Creo que Bite es lo que más le quito Vamos a hacerle rayo aurora No No me voy a utilizar Es que no sé qué tipo son Tengo ni idea del tipo Vale, pues me voy a llevar uno de estos Toyagumon o el otro Creo que va a ser este Para evolucionar a Guardromon Sí, luego Andromon No, no quiero ponerle nombre Mira, ahí es Game Moly Pues ya está Vale, me gustaría ver el tipo Eso sí Me lo necesito en ver la música Ah, no es por la bici No, por aquí no es Luego hay que ir ahí A que me den la Máster Como no tengo Vamos a mirar primero el tipo A ver Move No tengo Pokémon ya ni nada Bueno, Digimon y Pokémon Ya tengo de todo Cubagamón mola, eh Cubagamón mola mucho A ver Sumari Machindarek Pues no tiene malos ataques Que tiene habilidad Vale Que no le hacen daño a los eléctricos Cubagamón mola mucho La verdad me mola Me mola mucho Lo que pasa es que ya tengo bicho Y no Y además si tengo ya todos Los espacios Pillados O sea, no No hay más Blanco y en botella Hortacha Eh, que lo he curado Adric ¿Qué te he curado, hombre? Ala A ver si eso es rapidez Y en realidad esto No pongo cámara rápida en el vídeo, eh Lo hago yo Con el espacio Espacio, 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 espacio No me acuerdo de este edificio Bueno, luego digo eso Y luego me acuerdo Pero de este no me acuerdo De casi nada Top Cannon Nivel 25 Madre mía Las palizas que se van a llevar aquí todos Vaya locura Es que O sea Bueno ahí Hay que saber cambiar ahí, eh Si es que no me dan ni experiencia Madre mía No me he pasado de niveles Lo admito Lo admito Bueno Mira que voy a cambiar Nivel 51 Olé ¿Evoluciones a Pail de Ramón? Ok Al 51 sería un poco raro Hola ¿Qué tienes? Bueno Encima mira lo que me saca Octo Mon Subcanon El subcanon Y se muere Con un subcanon Vamos a ver Esto si me suena Se con flor A ti te he ganado Ah pues si Si te he ganado aquí yo Claro que te he ganado Mamemon Mamemon Ya sé que no es muy eficaz Pero me da igual Gracias Venga hasta luego Por cierto es verdad Voy a mirar De que tipo es Yo digo que es bicho bestia Pero no me acuerdo muy bien Bicho bestia Efectivamente Es la bestia de Bemon Y el bicho de Stingemon Vamos a salir por aquí Otra vez Ahora mismo Estoy en que piso El octavo Iron ¿Tú que haces mirando a la planta? Gracias Por indicarme una pepita Esto me sirve para dormir O sea Para curar Aquí si que hay camas Vamos a Vamos a echar a la tana Coronamo No me mola Porque es de tipo fuego Y yo soy bicho lindoli No me venenes Digo quemes Digo mierdas Hombre Lástima que yo tenga Tipo eléctrico Lástima que yo tenga tipo eléctrico Angemon Querido Grunt Vete Gracias Soy un caballero Vamos a ir por aquí A ver ¿Dónde vamos? Piso 8 Ah estoy aquí al lado ¿Me das tú? ¿Me das algo? No O sea Este teletransporte Hay que ver Estornudar ¡Esto no! Pues no estornudó Uy como fastidia eso ¿No? A vosotros no fastidia Me fastidia muchísimo A ver por aquí A ver si hay algo Esto aquí me suena Me suena Todo esto me suena Pero el camino A seguir No me suena de nada Yo no me acuerdo de nada Sí quiero cambiar No sé por qué me va a sacar Pero voy a sacar Gaumon Hola Gaumon ¿Qué tal Gaumon? ¿Cómo andas Gaumon? Pues te lleva un Ice Beam Que es muy eficaz Porque eres bestia Gaogamon Que es un Hypno ¿Tú tienes algo que decirme? ¿Qué me dices? ¡Zap Cannon! Joder Bueno No sé si quiero un cambio No Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ya está Gracias Gracias Objetos Wow Cuidadín Ha fallado El Zap Cannon Que no tengo más Carbos Rare Candy Y Ultra Ball Todo muy útil Gracias Lo necesitaba A ver ¿A dónde nos vamos ahora? Piso Cuatro Es que necesito la llave Sería un buen pronóstico ese Necesitar la llave yo Ya aguantamos ¿Qué narices? Se morió Miotismón Sal Mini Miotismón Así no da tanto miedo El malo de Digimon Así de chiquitico Pierde Todo sentido A ver ¿Qué hay por aquí? Piso de Jeff ¿Tú qué me dices? I'm scared Bitch Cállate Bitch Un segundo Uh ¿Qué pasa? ¿Tú quieres algo? Que por si acaso No me envenenes Maldita perra Maldito pulpo No me digáis Que Necesitas No me necesitan No rec corrupto No tengo nada Vale, pues vámonos Porque no tengo nada ¿Tú qué? Yo sé quién es el que tiene la llave Pero no sé dónde está el que tiene la llave Qué diferente Son dos cosas muy graves Hasta que mueran LOL Contra este no me mola Voy a morir Voy a morir Garudamon Ahora muero, en cuanto salga Surf Otro submon Venga, surf Si es que estos niveles no me motivan nada Spark Spark ¿Qué tienes? Vaya, bueno, spark Venga, fuera, fuera, fuera Despilando Era uno que tenía un arbok A ver si algo de estos me dicen algo Ice beam Ice beam Venga, ya, venga Sí, pesados Maldito Team Rocket, macho Qué pesados son todos Ice beam Waterfall Joder Ahí me quema, tronco ¿En serio? Así es como pierdo yo Vamos Quemados, envenenados Y de todo Venga Vámonos Me voy a enfrentar a todos Y al final voy a tener todo el recorrido libre para mí Así de fácil ¿Qué hacemos? Bajamos Vamos a bajar un piso Piso 5 Creo que es este Aquí en este piso he estado Creo que es este Creo que es este Porque me suena mucho Ciertas cosas de este piso Y diría cuáles Esto me suena mucho Lo encontré Sí señor Y ese es el que tenía el arbok El de detrás Ya tengo la llave Magnética Lo que no sé sé a dónde tengo que ir Pero Yo abro esto A mí no sé si me voy a ir por aquí Con la puerta Gracias ¿Ves? Yo sabía que había camas Gracias señora Pues creo que he llegado ya al final Creo que estoy cerca Por lo menos ¿Qué va a sacar? Me pese Me va a sacar eso de verdad Dino Me voy a un 52 Vale Vámonos 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 No quiero saber nada Que por cierto Aquí me dan alapras ¿Qué más tienes? Que no me saques a este ¡Qué manía! Vale No me ha pegado ¿Qué manía tiene? Malditos científicos Sin proporción Ahí está ¡Tucu, tucu, 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 tucu! ¡Hala! Ven aquí Querido Vagina Que no me llamo Vagina Me entiendes a ser Cubimon Mira tienes un Cubimon Qué lástima que no eres rival Para mí Querido Aquí tienes un Wargreymon Un Wargreymon Un Wargreymon ¿Tacano? Vaya ¿Tacano? Tenías que tener ataques de fuego ¿Verdad? Es fuego Diría yo Esto es hielo Si atacas antes Pues nada Macho O sea Le saco un montón de niveles Pero tiene que atacar después Yo no lo entiendo Pues es que no Comprendo ¡Hala! Ahí está la mierda Y ahora dos Eres dragón Como yo ¿Qué más delgar más? ¿Un Omnimon? ¿Tienes un Omnimon? Me cago en la leche Merche Pero ¿Qué es lo que tiene este tío? Esto es la evolución Del suyo De metal Garurumón Le deja el pájaro este Para olvidar O sea ¿Tú has visto lo que me ha sacado? Un Omnimon No eres demasiado fuerte Pero tienes un Omnimon Que te cagas Eso sí que te voy a decir Vamos a ir a las camas Meca tío Meca 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 Vamos a dormir Vale Es que Omnimon Wargreymon Que Obimon bueno Pero Omnimon Vaya locura Tiene Omnimon Vaya locura Tiene Omnimon Venga Laplace Gracias Si lo sé Tranquilo Lo sé O sea Laplace Muchas gracias Ahí está Vamos Vamos a ver Que el tío tonto Que se pone en medio Aquí no le voy a ir Es que por qué tienen que salir máquinas En serio Máquinas no moran Metal Cualquier Creemon Creo que me ponía Ah no Máme A mí no es igual ¿Qué es que tiene sacado? ¿Un Gabumamon? Un Gabumon Sí Bueno Venga 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 Aquí quiero ver a vuestro jefe Deja Venga Tira para afuera Quiero ir a ver al jefe Ahí Hola Venga ¿Qué pasa? Si soy yo otra vez ¿Qué pasa? Giovanni Giovanni Your face Giovanni Your face Giovanni Te baneo la cara Terriermon Takanon No afecta Porque es de tipo tierra Adri Lo he dicho por decir No sé si es tierra o lo que sea ¿Qué algo mon? Ja 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 He dicho Rapimon Ah Rapidmon Tienes a todas las evoluciones De aquí mi amigo Eh Eh Ahí Viva Wow Kokomon Kokomon Va a tener al otro también En el gimnasio Cuando tenga el último gimnasio ya verás lo que tiene Va a tener a Antilamón Se llama A uno que es de los guardianes Digimon 3 Ala venga Fuera 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 Hola ¿Qué tal? ¿Qué majo eres? Gracias a la master ball Gracias Ya tengo unas cuantas Pero no me importa Lapras es Lapras ¿Verdad? Mew Digimon Lapras es Lapras Efectivamente Lapras Kissentres Ecentres Ecentres Eigno Eigno Pompi Spinarak Hopip Snipe Tiene una Una boda ya encima Ala No podemos ir entonces No Espérate ¿Puedo utilizar una cuerda de huida si puede ser? No ¿Qué nadie? ¿Para qué voy a utilizar una cuerda de huida si hay un ascensor? Una un poco más adelante y un ascensor Uy Vámonos hombre Vámonos Mira que rápido que me lo he pasado Y vamos a terminar el capítulo ya en frente del gimnasio Ascensos por favor Gracias No sé a qué piso le he dado No Exit no No, no vamos a la salida aquí Piso 1 Ya hay recepcionista Ya hay de todo Ponemos la bici Vamos a curar Y un capitulazo gigantesco Gigantesco como la copa de un pino Porque me he pasado toda Esta Y muy rápido además Ahí está Pues lo vamos a dejar justamente aquí Espero que os haya gustado chicos Muchas gracias por ver los likes y favoritos Y nos vemos Adiós